Esta es la foto Esto se viene cambiando las cruces Esto es la SRG y esto es el R La Sancha no entran Ah, están al revés Esto es donde es SRG y esto es el Sonson and Run ¿Ya se escuchan? ¿Ya se escuchan? Pues mira, básicamente lo que tienes que hacer es narrar lo que está pasando Por ejemplo, Leaf ya tiene 107% Está a punto de quitar Bueno, que le quiten un stop, más bien es el más próximo Sin embargo, ese backer de Insign Error termina con el stop de Leaf Dándole la ventaja al equipo rojo Tenemos ahí un NER por parte de Palutena Quiere conectar un Opsmash Sin embargo, rápidamente es castigado por Insign Error Tenemos un trabajo en equipo bastante excepcional por parte del equipo rojo Creo que a pesar de la presión que tiene No les pueden quitar un stock Leaf ahí queriendo edge guardear un poquito Así que rápidamente es eliminado con ese Stage Spike Y todos se resetean sus stocks Menos Insign Error Que tiene 110% En este momento es el que más tiene ventaja Pero a la vez peligra por sus stocks En este momento vemos como es edge guardeado por Leaf No lo quiere dejar en paz Lo presiona bastante para no dejarlo atrizar No, no, no No, no No, no Adelante bro Y vemos un juego bastante favorable para el equipo rojo Sin embargo el equipo azul poco a poco Se va recuperando Se va recuperando Queremos ir queriendo hacer un Smash Sin embargo no conecta Y es rápidamente castigado por Insign Error Insign Error Demostrando bastante El nivel que le corresponde Sin embargo sí que es rápidamente castigado por Leaf Enviado por Stage Spike Hay una pelea de juego neutral en este momento El equipo rojo está intentando sacar ventaja Sin embargo esto está muy parejo señores y señoras El equipo azul no quiere ceder El equipo rojo Smash por parte de Palu Que no elimina a Insign Error Consigue regresar a Insign Error sin problemas a la plataforma Incign Error no lo consigue Leaf con 145% de daño Hopper por parte de Later que no elimina a Leaf Sin embargo lo deja en una situación muy complicada 157% Teal por parte de Insign Error Que capitaliza El stock Vemos ahí un juego muy fuerte Por parte del equipo azul Es un juego muy parejo A pesar del porcentaje Vemos ahí como Situación de Shgarding para Helio Sin embargo Hay dos que tres vaquers por ahí Por parte de Finda Y ese graph se hace presente por parte de Insign Error Vemos ahí Vemos ahí el Lariat que hace Incign Error Rápidamente Palutena increíblemente es eliminada Pero rápidamente Pero rápidamente Leaf pone La ventaja en este juego Tenemos Helio contra Leaf Pero ese Up Smash Es suficiente Super prioridad Contra Shiki Llevándose al primer encuentro Leaf Mani Se lleva el primer encuentro Leaf Mani En este juego Tenemos venue lleno Señores y señores En lo que empieza este encuentro Y continuamos este Esta gran final de dobles 1 a 0 El equipo Leaf Mani Contra Eren Leiter En este encuentro Vemos como rápidamente Hay mucho daño Por parte de ambos equipos Sin embargo El daño se hace presente Para Eren Que ya va en 57% Violeta sin embargo Empieza a ser castigada Muy fuerte Pero rápidamente Hace un contraataque Que eleva a Incign Error Hasta 65% Pero Incign Error Empieza a hacerle un Edge Guarding Lariat Por parte de Incign Error Que conecta Y hace bastante daño A Ike Ike Campeando bastante bien 30% No ha recibido tanto daño Sin embargo Ese Shiki En cualquier momento De un buen golpe Puede ser suficiente Para Ser eliminado En el primer stock Bayonetta se va lejos De la plataforma Y se pega a la pared Para poder regresar De manera muy segura Situación de 2 contra 1 Sin embargo Es el área suficiente Para eliminar a Bayonetta Por parte de Incign Error 129% 106% En el equipo rojo 3 stocks Tomando toda la ventaja Bayonetta ahí haciendo bastante combo Y eso no se si fue un up tilt Por parte de Incign Error O un up tilt Por parte de Bayo Pero Shiki quedó eliminada Con su primer stock Up Smash por parte de Bayo Que asegura Ese stock Y el equipo azul Empieza a tomar bastante ventaja Ike haciendo Mucho tanking Mucha labor de tanking A pesar de Que ya pasaron 2 minutos Del encuentro Sigue teniendo 2 stocks Mane con 130% apenas Y vemos como Ese ner a upper Es mas que suficiente Para chingarse a Later Excelente situación Por parte de De Mane Por donde esta Por adentro Por ahi un par de Towns No dejan de hacer Towns Este muchacho esta en modo Disrespect Y rápidamente el equipo azul toma una ventaja de 4 stocks Mane no ha perdido ninguna sola vida Esta jugando muy paciente Y rápidamente es eliminado Ahí en ese primer stock Pero Debido al tiempo El equipo rojo solo cuenta con una vida Ahí Excelente gift Por parte de Later Para Leaf Que iguala la situación Vemos como Kazan prácticamente a Shiki Y consigue regresar a la plataforma A pesar del castigo Y el castigo Y el castigo lo cruza Para Incineror Que se encuentra en una situación complicada El equipo rojo 105% Ner por Fer por parte de Ai Vamos a ver si conecta a un upper Que casi elimina a Helio Disculpen Situación difícil para Helio No sabe como regresar a la plataforma Tilt Excelente DI por parte de Later Lo hace regresar a la plataforma Sin embargo Bayo esta al pendiente de eliminar el stock Excelente stock por parte de Bayo Top smash ¿Cómo fue bloqueado? Nadie lo sabe Pero ese Tilt Va a ser suficiente Para llevarse este segundo encuentro ¿Quién viene de Winners? ¿Quién viene de Winners? ¿Mane de Winners? ¿Mane de Winners? ¿Mane si tiene Winners? Sí ¿No cero? ¿Mando cero? Mane de Winners Clic 17 Se viene este tercer encuentro Estos muchachos dando todo lo que pueden Bando cero, el equipo azul ha hecho bastantes cosas imbéciles Sin embargo el equipo rojo se ha definido muy bien Vamos a Ishii cargando las agujas Mientras hay mucho castigo para Incinero Que rápidamente va a ser limpiado por Leaf No se de donde saca tantos saltos ese chico Much time Y taconazo que lo envía al inframundo No se como quiere defenderse Se empieza a desesperar un poquito later Porque no puede conectar ningún ataque Esta siendo muy castigado Parry por parte de Leaf Que termina castigando muchos movimientos de ahí sin error Y se lo lleva Se lo lleva No se lo llevó Sin embargo Mane Aprovecha muchísimo para eliminar ese siguiente stock Mane jugando muy tanque Elio es el siguiente que puede ser eliminado por su porcentaje Y vemos como efectivamente Bayo se lo lleva No se de donde saca tantos pinchos saltos list Pero está mal Está en modo Dios Sin embargo vemos como Rápidamente hay mucho daño Bayonetta Haciendo cantidades masivas de daño Y escapando de ese laria Están a punto de Terminar este encuentro Se atraviesa Lamentablemente consigue Eliminarlo sin querer Parry por parte de Paloo Paloo haciendo un excelente trabajo Al aprovechar Las vulnerabilidades De sus oponentes Esta punta Y que excelente combinación Por parte del equipo azul Para quitar un stock de manera Sólida y concisa Tiene ahí el equipo rojo Queriendo hacer daño Queriendo cazar La mayor cantidad de daño Posible Teniendo ya sobre las cuerdas A Paloo teno No se a mi me gusta por ahí Y vemos ahí Una Paloo que No quiere darse por vencida Empieza a violar Incinero Sin embargo Incinero Le hace un tilt Y Un taunt Seguido Se suicida Bayonetta Sin embargo yo creo que Este juego ya está decidido Para que gane Tenemos un avallo más agresiva Y ese forward throw Se consolida Último stop Si Incinero Consigue hacer algo Puede Remontar Sin embargo Ese porcentaje Es muy peligroso Incinero Queriendo Recuperarse Vamos a ver Si lo puede remontar Intenta vivir Lo que más puede Incinero Sin embargo La cagan Y ese smash Va a ser suficiente Para que los muchachos Se lleven Esta gran final La cagan Es rompiendo Es rompiendo Los 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 Gracias.